Y luego de que su camioneta se ganchara y fuera arrastrada por el tren, una mujer resultó lesionada sobre la avenida Juan Pablo II en San Nicolás. Una mujer se salvó de morir luego de ser arrastrada por el tren en el municipio de San Nicolás. De acuerdo a una fuente, la conductora de una camioneta Hyundai con placas SSU4033 intentó retornar en el cruce de la avenida Juan Pablo II y Barragán. Cuando aún no terminaba de pasar el tren, posteriormente el automóvil se ganchó y fue arrastrado por poco más de 150 metros. La conductora identificada como Jessica Zuleima Martínez Valderas fue trasladada por paramédicos que arribaron al lugar a un hospital de la localidad y hasta el momento se desconoce su estado de salud. Aunque el automotor quedó destrozado, la mujer sobrevivió tras impactarse con los señalamientos ubicados en las vías. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil de Nuevo León y de San Nicolás, quienes trabajaron en la zona para evitar riesgos. El vehículo fue retirado por una grúa, mientras que el tren se informó. Ya no se encontraba en el sitio al arribo de las autoridades. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Miranda Arias.